Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo. En la reflexión de hoy vendrán tiempos peligrosos. En la iglesia el domingo pasado, contaba un feligrés, noté a un niño pequeño que se volvía sonriendo a todos a su alrededor. No gorjeaba, no escupía, no taradeaba, no rompía los signarios, ni rebuscaba en el bolso de su madre, sólo estaba sonriendo. De repente su madre lo sacudió y en un susurro escénico que todos pudieron escuchar dijo, deja de sonreír, estás en la iglesia. Con eso ella le dio una palmada en el costado trasero y mientras las lágrimas rodaban por las mejillas de aquel niño, la mujer agregó, así está mejor, y ella volvió a sus oraciones. Aquí estaba una mujer sentada junto a la única vida que quedaba en nuestra civilización, la única esperanza, nuestro único milagro, nuestra única promesa de lo infinito. Si aquel pequeño no podía sonreír en la iglesia, ¿a dónde más podía ir para hacerlo? En la reflexión de hoy quiero que pensemos en un pasaje en el Nuevo Testamento que necesitamos considerar por lo delicado del tema. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a Timoteo así, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, en la versión Reina Valera 1995. Muchos al leer este pasaje dirían, estos versículos son la evidencia de que vivimos en los últimos tiempos. Solo tienes que ver el estado en el que las sociedades viven alrededor del planeta. Solo que existe un problema. Estos versículos no están hablando de la sociedad en general. Este pasaje está hablando de un grupo de personas muy específico y que necesitamos aclarar el día de hoy. Si leemos detenidamente los versos, está hablando de la iglesia. Está hablando de un grupo de personas que conocen el Evangelio y que proclaman ser seguidores del Señor Jesús. Por eso especifica el apóstol que son amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, que con sus hechos niegan la virtud de Cristo en sus corazones. No puede referirse al mundo en general, porque ¿qué apariencia de piedad puede tener el mundo? A ellos es a quienes hay que llevarles el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Aquí este pasaje se está refiriendo a la iglesia. Esto es suficiente para enviar escalofríos por todo nuestro cuerpo. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo dice que vendrán tiempos peligrosos. Pablo en este pasaje usa una palabra griega muy específica que sólo es usada en otro pasaje de la escritura. Esta palabra es calepos. El significado de esta palabra es peligroso, oprimir, molestar, difícil de soportar, difícil de hacer frente y además incluye el significado de violento. El otro pasaje de la escritura donde esta palabra es usada es en el Evangelio de Mateo, y que envuelve a Jesús y a dos endemoniados, y que nos dice así. Cuando llegó a la otra orilla del mar de Galilea, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 28. Es de notar que en ambos casos la fuente de este comportamiento es la misma. Ambas son de influencia demoníaca, el resultado de caer víctima de las fuerzas satánicas. Claro está, con dos manifestaciones diferentes en apariencia, pero con el mismo resultado. Uno con posesión demoníaca y la otra con rebeldía espiritual. Es muy esencial que el día de hoy comprendas lo que te estoy tratando de decir. La razón por la cual el apóstol nos declara que son tiempos peligrosos, difíciles de soportar, tiempos violentos, es porque con nuestra falta de entendimiento y sabiduría estamos permitiendo que el enemigo destroce poco a poco los valores cristianos que existen en nuestra vida como hijos de Dios. En varias reflexiones hemos venido hablando de este peligro, del peligro de descuidar las ventanas de nuestra alma que son los ojos, los portales de entrada a tu corazón que son nuestros oídos. Es por estos medios que no sólo nuestra vida está siendo amenazada y minada, sino que los principios que antes brillaban y mantenían tu lealtad a Cristo están siendo erosionados poco a poco. Te quiero invitar a que leamos nuevamente el pasaje de la segunda carta a Timoteo, pero esta vez en la versión de la nueva traducción viviente, con el propósito de usar un lenguaje más actual y nos dice así. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente sólo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios y serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 5, y como dijimos anteriormente, nueva traducción viviente. Cierra tus ojos por un momento. Respira profundo y piensa en esto que te quiero preguntar. ¿Cuántas de estas cosas están siendo una realidad en tu vida? ¿Te encuentras ejerciendo algunas de estas actitudes? No te preocupes. Este examen de conciencia, hazlo sin que nadie te vea. Hazlo en lo privado de tu habitación. Examina tu corazón. Considera con toda sinceridad y honestidad si esto se refleja de alguna forma en tu vida. ¿De un tiempo acá han cambiado tus prioridades, tus actitudes y tus valores? Este es un momento de reflexión. Que quiero, lo hagamos a conciencia tú y yo. No es con el propósito de señalarte o de condenarte, sino para una autoconciencia con el propósito de que meditemos. En su libro Me Rindo, Patrick Morley, escribe que el problema de integridad de la iglesia actual está en la idea errónea de que podemos agregar a Cristo a nuestras vidas, pero sin eliminar el pecado en nosotros. Esto es simplemente un cambio con la creencia sin tener un cambio en el comportamiento. Continúa el señor Patrick diciendo, esto viene a ser un avivamiento sin reforma, sin un arrepentimiento. Al leer esta larga lista de características malignas, llegamos al versículo 5, donde Pablo dice que se aferran a una apariencia de piedad, aunque han negado su poder. ¿Te das cuenta? Dios mío, él está hablando de aquellos dentro de la iglesia. Está describiendo cristianos profesantes, algunos que quizás son líderes de iglesias que probablemente enseñan estudios bíblicos o escuela dominical. No son miembros pasivos que se sientan en las bancas, sino aquellos que están activos en el ministerio. Pero su religión es sólo un caparazón vacío. Carecen de la realidad de un verdadero caminar con Dios, que mira el corazón. Hablan bien, hablan bien, ponen una buena fachada, pero en sus motivos, sus vidas de pensamiento y sus relaciones personales, no son personas piadosas. Pero sin pasar a más, también está describiendo a aquellos que proclaman la convicción del evangelio, pero sus acciones los colocan muy lejos de reflejar el amor de Dios en sus vidas. Esto, como un virus contagioso, puede afectar a cada uno de aquellos que no están atentos y alertas. Por eso es que son tiempos peligrosos. Si no estás alerta, puedes permitir que esa influencia demoníaca se infiltre en tu vida y poco a poco desmorone tus convicciones, tu piedad y tu amor por el autor de la vida. Nuevamente quiero que meditemos y reflexionemos en esto. ¿Sabes por qué? Porque no todo está perdido todavía. Si hemos caído en esto, este día podemos cambiar y corregirlo, pero necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios, clamar la sangre de Jesucristo y entregar nuestra vida y nuestra voluntad a Jesucristo que está dispuesto siempre a recibirnos y a perdonar. Lo he dicho en muchas oportunidades, pero es una realidad que necesitamos recordar siempre. Mientras hay vida, hay esperanza. Para corregir nuestros malos pasos, el Señor siempre nos estará esperando con sus brazos abiertos de bondad. La película sensacional The Blind Side, traducido al español Un Sueño Posible, aunque esa es la traducción de la película, no es la traducción literal del título en inglés porque sería El Lado Ciego. Narra la historia verdadera de una familia cristiana que acogió a un joven sin hogar y le dio la oportunidad de alcanzar el potencial que Dios le había dado. Michael Orr no solo esquivó la desesperanza de su crianza disfuncional, sino que se convirtió en la selección de primera ronda del draft de la NFL para los Baltimore Ravens en 2009. En una recaudación de fondos reciente, Cian Tui señaló que la transformación de su familia y Michael comenzó con dos palabras. Cuando vieron a Michael caminando por la carretera en una fría mañana de noviembre en pantalones cortos y una camiseta, Lee Ann Tui pronunció dos palabras que cambiaron su mundo. Ella le dijo a Cian, Date la vuelta. Vieron la vuelta al auto, pusieron a Michael en su cálido vehículo y finalmente lo adoptaron en su familia. Esas mismas dos palabras pueden cambiar la vida de cualquiera. Cuando damos la vuelta, cambiamos de dirección y comenzamos un nuevo y emocionante viaje. Algunos pueden necesitar dar un giro de 180 grados respecto a su incredulidad en Cristo. O puede ser que un cristiano necesite dar la vuelta y reconsiderar el valor de la oración ferviente. Cualquiera que sea su situación, una gran historia de cambio maravilloso podría estar a solo dos palabras de distancia. Mi querido amigo y hermano. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, eso no se puede negar. Si son los tiempos finales, eso solo la mente infinita y sabia de Dios lo conoce. Lo que sí sabemos es que lo descrito por el apóstol Pablo lo estamos viviendo y de eso nos podemos dar cuenta a simple vista. Necesitamos tomar un minuto y considerarnos a nosotros mismos y veamos al descubierto dónde estamos parados con respecto a Dios. Ese examen de conciencia nos podría ayudar a cambiar el ritmo que llevamos y hacia dónde nos dirigimos. Nuestro bondadoso y misericordioso Dios, sabemos que estos tiempos están llenos de peligro. enfrentamos amenazas a nuestra salud, a nuestra economía y por encima de eso a nuestra vida. Te pedimos que abras nuestros ojos para ver la realidad que podemos estar viviendo. Pedimos tu intervención divina para que enmendemos nuestro caminar contigo. Llénanos de tu espíritu para vivir como corresponde. perdona nuestro tropezar y guíanos por la senda de tu justicia. Te lo venimos a pedir en el nombre de jesucristo tu hijo. Amén.